Miro hacia un lado, hacia el otro, perfecto. Voy por los hombros centrales, hacia adelante. Y empiezo a subir del hombro, sube el codo, bajando, hasta por la muñeca, los telos. Realizo una pequeña ondulación. Y conformo a este movimiento, de movimientos de la muñeca, de los hombros, incluso con el espacio, voy a elevar un poquito las piernas. Porque sucese flotando sobre las manos. Quiero estar moviendo, moviendo, solo moviendo una mano. Me quedo solo moviendo una mano. Puedo observar a esta mano cómo se mueve. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cómo pueden moverse los dedos ondulando? ¿Cómo pueden salir? ¿Cómo con movimientos explosivos? ¿Cómo puedo pensar en movimientos rectos? ¿Cómo con movimientos continuos que nunca terminas? Ahora, voy a pensar en que esta mano no es mi mano. Venga, Alejandra, esa mano también. Esa mano no es mi mano, sino que es un personaje que tiene vida. ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a dejar de mover la persona para los dedos. ¿Vale? Si no te des de mover. Esa mano, ¿cómo se movería esa mano? Si esa mano estuviese contenta. ¿Vale? Pensad en movimientos de esa mano, si estuviese contenta. ¡Gracias! ¡Gracias!